ya estamos de regreso ya estamos de regreso papá ya estamos de regreso y aquí tenemos a los cuatro jugados los cuatro jugados ya tenemos aquí jose luis reyes mantilla nuestro amigo kevin jiménez nuestro amigo miguel sendales y nuestro amigo adan actual estos son los cuatro jugados estos son los cuatro chingones y hasta el momento ellos son la punta de caramelo más esta posición esta posición que va bajando el chingón de chingones josé luis reyes mantilla babá josé luis reyes mantilla es el que ahorita va a fugado ahí tenemos nuestro amigo josé luis reyes mantilla se le quiere escapar se le quiere escapar nuestro amigo miguelito sendales colombiano papá saludos amigo plector y loco gracias aquí lo tenemos ya no más estos son los cuadramos como que posición que posición de nuestro amigo josé luis reyes mantilla puro pisciparte saugle papá saluditos mi hermano muy buenas tardes buenas tardes tengan todos ustedes aquí estamos desde la torre de control miguelito sendales sendales papá dice que he hecho que he hecho que hacemos que he hecho muriel álvarez saluditos un saludito para todos ustedes hermanos nosotros seguimos aquí desde la torre de control un saludito mi hermano a todos ustedes y pues si lamentablemente se cayó nuestro amigo bernardo colexte pos se rompió la clavícula mi niño un cerrar de ojos papá un cerrar de ojos y es parte del show y aquí andamos con toda la actitud del mundo acompañando estos cuatro fugados acompañando estos cuatro caballones no 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 vino gonzalo rangel mi niño yo no lo vi eh yo no lo vi pero no está no sé mi niño la verdad no tengo ni idea ahí tenemos nuestro amigo kevin jiménez kevin 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 que bien te ves papá que bien te ves papá saludos primazo francisco flores saludos hermano vean nomás vean nomás el pedaleo redondo que lleva nuestro amigo kevin jose luis reyes mantilla viene en persecución vean nomás ahí tenemos nuestro amigo kevin kevin que bien te ves adan 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 actual un saludo desde la ciudad de méxico señor genaro armando pérez granado saludos primo saludos desde argentina mar del plata amigos saludos de mis hermanos argentinos talismán gracias por el aviso aquí estamos mi niño pues si mire nada más que que tristeza bueno pero ni modo es parte del show un saludo para todos y aquí andamos con toda la actitud del mundo ahí tenemos nuestro amigo kevin kevin jiménez puro agro mx papá kevin jiménez puro agro mx un saluditos de volada de volada la gente se está conectando en la neta muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias gracias la verdad pero pues aquí estamos con toda la actitud del mundo saludos y fueron los canes viendo mi amigo chuchito morales saludos primazos desde acá cingo rocedo herrera saluditos primazos y y por ahí le hacemos un atento llamado al del comité organizador o el comité organizador por favor que vengan manden una motos que aquí en la vuelta mi niño porque no hay nadie no hay nadie aquí estamos saludos desde los ángeles california mi amiga diva daniel amores saluditos ahí tenemos del equipo de cabrián otro vino rodas rodas no hizo nada rodas está en la cámara de recuperación vino césar césar ixegual no mi niño y aquí andamos con toda la actitud del mundo primazos andamos con toda la actitud del mundo apoyando a estos grandes ciclistas te quedas como traumado papá la neta te quedas como como traumado mi niño eh si la neta la neta la neta del planeta saluditos desde colton colton california saludos primazos buenas buenísimas tardes ya lo tenemos ya nomás miguelito sendales miguel sendales agro mx primazo mx primazo parece que es el que la pinta las bicicletas el que pintó del pistolero las ruedas no lo vi bien la neta estaba yo impactando eh chocó de frente contra el carro un descuidito como nuestro amigo verna pero pues ni modos es parte del show es parte del del trabajo no es el riesgo del trabajo y aquí los tenemos ya nomás mañana nos vemos en la clásica eh no se pierda la clásica mañana ya va a estar truiz loco saluditos desde las vegas nevada saludos y que dios nos acompañe que nos bendiga y que nos defienda de estos peligrosos eh saludos desde córdoba veracruz los indestructibles los indestructibles saludos primazo y aquí andamos con todo es un circuito mi niño es un circuito es un circuito aquí andamos con toda la actitud del mundo eh saluditos saluditos cuál es la ruta la neta yo nomás sé que le damos vueltas por acá por allá por acá y por allá pero no tengo ni idea primazo ya nomás miguelito sendales miguelito sendales le va asumiendo el fierro le va y dice dónde está mi compañero ahora yo ya jalé mi compañero y ahora y ahora y ahora quién podrá ayudarme dijo miguelito sendales y contesta nuestro amigo Kevin Jiménez dice yo aquí estoy para ayudarte usted no se me preocupe es que me eché un pequeño pestañazo pero aquí estamos que al lugar va a José Manuel Ayer Arellanes viene en persecución Arellanes viene en persecución mi niño Arellanes viene en persecución y ahorita estamos aquí transmitiéndoles en vivo y en directo para todos ustedes puro de cabrón mi niño hoy no vinieron al tiro los de cabrón eh hoy no vinieron al millón y medio eh pero es parte del show es parte del show es parte de la adrenalina a dónde va el chicale chicale se quedó mi limazo viene en el pelotón el segundo en persecución de estos dos caballones cuatro caballones dónde es la carrera aquí en chalchicumula de shesma ciudad serdán puebla papá ahí los tenemos ahí los tenemos estos grandes caballones estos grandes chingones papá estos son los jugados estos son los cuatro jugados papá estos son los cuatro jugados ahorita hasta el momento tenemos nuestro amigo Kevin Jiménez del Agro MX tenemos nuestro amigo Adam Actual de los peligrosos de las pinturas G3 tenemos con el número sesenta y nueve del equipo agricol del equipo el chingón de chingones el veterano de guerra nuestro amigo José Luis Reyes Mantilla y tenemos con el número ochenta y dos directamente desde Colombia colombiano nuestro amigo Miguel Sendales estos son los punteros estos son los cuatro mi niño y aquí estamos con toda la actitud del mundo recupérate mi amigo Bernardo Colextepos se cayó se rompió la clavícula un errorcito pero pues ni modo la ley de la vida verdad y como le hemos dicho siempre nosotros también arriesgamos lo mismo haciendo lo que nos gusta lo que nos apasiona papá mira nomás mira nomás lo que ustedes están mirando de estos cuatro caballones fugados los cuatro ciclistas fugados por el momento ay ese es el peligroso eh si vino Jesús de Encarnación si vino mi niño si vino pero pero pues nati de nati eh no no pudo nada mi amigo pero aquí está uno del equipo Nubo aquí está uno de biciporte saucla nuestro amigo chingón de chingones a ver párrate párrate que nos va a dar un dulce córrele Chucky córrele Chucky nos va a dar un dulce mi amigo Chucky porque ya queremos rehidratación dulce Nubo agua agua búscate un agua un Gatorade nos esperamos a los otros ajá nos esperamos a los otros aguanta los Gatorade quien va a grabar de los chavos no tengo idea primazo la neta no tengo idea pero mira nomás una botita de agua a ver si hay un suerito un suerito y ahí vienen ahí vienen los demás ciclistas vienen los demás turistas locos mi niño vienen los demás turistas locos vamos a ver quién viene en persecución José Manuel Arellanes es el Arellanes el Arellanes ahí está nuestro amigo mantillita ahí están los caballones ahí está nuestro amigo ay 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 saluditos saluditos primazos ya nomás Jesús encarnación todos los caballones vámonos puro dice puro que rueda bonito vamos con los agro mx valentina muñoz valentín muñoz apoyado a miguel sendales gracias si luego pasamos vámonos porque si no ya no vamos a grabar nada quiero un tequila quiero un pulquito porque la neta si me espanté la neta del planeta la neta del planeta si te espantas como como no mi niño y aquí vamos vamos grabándole la transmisión en vivo para todos ustedes agüewe agüewe.com algunos caballones algunos caballones algunos caballones si alguien va a regalar un pulquito échenle échenle no pasa nada aquí estamos como dice maría mercedes para servirle a este de su familia me encargo yo ay ahí tenemos estos morritos morritos chiquititos papá échale échale mi grilli un saludo es para 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 Aurora Campos con todo con toda la actitud Jesús Jesús de Veracruz y aquí andamos con toda la actitud del mundo les pedimos de todo corazón si pueden compartir el vídeo compártan jajaja colmena jajaja tienes suerte mi grilli de que lo piquen las colmenas es estoño es estoño es estoño pepita y flor aquí tenemos el pelotón el pelotón el pelotón en chinga loca en chinga loca ahí tenemos nuestro amigo el pelo de muñeca vieja lo conocí no pasa nada no pasa nada ahí tenemos mi amigo José Manuel Arellanes dónde están dónde está el dicabrién dónde está Lupillo dónde está puro agrícol era nomás puro agrícol ahí tenemos nuestro amigo chical el dios del amor ahí tenemos de los peligrosos adan actual ahí tenemos los de Aguavay saludos Andy Portillo el Andy anden 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 bien Portillo amigos saludos dice desde los para el amigo Crilly desde Oriental Puebla saludos hermanos buenas tardes buenas buenas tardes cuántas vueltas faltan la neta ni tengo idea pero ahorita vamos grabando Rodas ya no viene Rodas ya no viene Rodas ya no viene Rodas ya no viene ni Steven Cuestas ah sí ahí va verdad Rodas ya no Rodas ya se quedó en la cámara de recuperación Rodas se quedó en la cámara de recuperación hoy Rodas no vino rodando fuerte y pues ya se quedó pero acá estamos nosotros eh ustedes no se preocupen papá a ver a verlo Play Turis Locos dice Jesús baja dice le va dando con todos los grandes así como el grande gracias cómo va el amigo Jesús Morales aquí va Chuchito Morales salta 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 Jesús de Encarnación salta Jesús de Encarnación se le pega ruedita a nuestro amigo nuestro amigo del equipo Pogro MX Jorjito Ramírez papá Jorjito Ramírez no le interesa ya nada porque ya va allá Miguel Sendales ya va nuestro amigo este Miguelito Sendales y Kiben Jiménez pues entonces esta es la libre mi niño esta es la categoría libre ahí tenemos la categoría libre y mañana todos estos van a competir en la clásica eh esta es la libre ahí tenemos la categoría libre mi amigo Andy Portillo ahí tenemos nuestro amigo le va combinando la rehidratación nuestro amigo Jacobo Güell y le está dando rehidratación a nuestro amigo José Manuel Arellanes Adolvo Ángeles cuídate primazos saluditos hasta Texcoco saludos gracias hermano aquí estamos Javi Flores salta salta el amigo Chicale Chicale ahora ha sentido contrario no seas loco no seas loco Chicale jajaja eres un loco Chon a ver aquí hubo otro caído que he hecho a ver despacio despacio y otro caído otro del Aguavay mañana va a ser la carrera en Cholulita la clásica San Diego salta 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 Jorjito Ramírez salta Jorjito Ramírez Jorjito Ramírez se lleva ruedita nuestro amigo Leo 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 Leonardo Cole extinto mira nomás ahí lo tenemos Steven Cuestas Generito Flores ahí tenemos nuestro amigo Mantillita papá ahí tenemos nuestro amigo nuestro amigo Leonardo Cole Juanito Méndez salta por lado izquierdo salta por lado izquierdo dice Jorjito ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas Barrabás? y luego luego se lo lleva nuestro amigo Jesús Encarnación Jesús Encarnación saluditos a Genaro Flores aquí va Genarito Flores aquí va en este grupito eh salta salta Chuchito 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 Morales dice Chicales yo me voy con Chuchito yo quiero que me lleven el trencito papá ahí tenemos Genarito Flores Genaro 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 Flores puro puro peligroso papá va fugado nuestro amigo Miguel Sendales va fugado Kevin Jiménez va jugado nuestro amigo José Luis Reyes Mantilla y y y y no me acuerdo lo otro ya nomás ya nomás como bajan estos chamacotes alcanza Chuchito 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 Morales aquí va Chicales el Dios del Amor aquí va Chicalito el Dios del Amor ahorita lo grabamos aguanten las carnitas es que el aire aquí está como van bajando con Toño Pepita y Flor pero aquí va Chicalito el Dios del Amor ahí lo tenemos Jorjito 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 Ramírez Jorjito no le va a urge no Jorjito no le urge nada eh Jorjito no le urge nada ahí tenemos a Chicale 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 es explosivo Chicale un mano a mano Chicale y Jorjito Ramírez cada quien su carril mi niño hagan sus apuestas señores abran las puertas pero que vean nomás ay 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 un mano a mano Chicalito Chicale 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 y Jorjito Ramírez Jorge nunca va a jalar Jorge nunca va a jalar Jorge nunca va a jalar Jonathan Escamilla Castañeda dice saludos para Pablo Soriano y su discípulo Kevin Betanzo ahí lo tenemos Chicale 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 les engaña Chicale dice me voy a parar me voy a parar Chuchito Morales ahí lo tenemos ya nomás Chuchito Morales Chuchito Morales dice yo voy a jalar voy a jalar a ver quien se viene conmigo dice que Tarito Flores yo también me quiero ir con Chuchito yo me quiero ir a misa con Chuchito ahí lo tenemos Chuchito Chuchito Morales es aguerrido Chuchito Morales dijo no pues ya no quieren jalar pues yo tampoco jalo pues háganle como quieran yo no jalo estos cuatro ya mandaron artillería pesada para allá Adan Actual si cierto fugados va Adan Actual va Kevin va Kevin ahí salimos generito Flores generito Flores se lleva a rueda Chicale Jorjito Ramírez dice no se me escapa nadie aquí va el show dígale diga llevan cinco mil para todos los de laucles bicipartes si conquista cualquiera de los tres primeros lugares neta que si primazo cinco mil o quinientos fíjate lo que me estás diciendo mi niño eh no se que te equivocaste de ceros vamos con todo Chich Bautista ahí lo tenemos ahí lo tenemos Gloria Campos saludito ya nomás ya nomás Chuchito Morales Juanito Méndez Juanito Méndez Genaro Flores Jesús Encarnación Torres Morenos Claudia cinco mil del águila mi niña ay 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 y no hay aunque sea cien pesos para turis loco no hay aunque sea cinco pesos para turis loco ándale chuchito 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 se lo lleva jorjito ramírez jorjito ramírez dice que obo que obo que obo le vámonos con chuchito 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 a lo más chuchito chuchito morales papá le dice que anda que anda mi niño vámonos salta jorjito dice vámonos papá angla claro 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 dígale lefraín chicale pues ya se fue José Luis Reyes mantilla fugado viene mantilla ahí está el de Biciparte Saucle castellanos saludos desde Tehuacán Efraín Santos no vino mi niño no vino el 30-30 no vino el 30-30 ahí lo tenemos jorjito ramírez aquí tenemos estos fugados aquí vienen los fugados ahí tenemos nuestro amigo Kevin y José Luis Reyes mantilla los dos fugados atrasito viene nuestro amigo Adam actual y se trae a nuestro amigo nuestro amigo Miguelito Sendales papá estamos aquí en es lo más salta 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 Juanito Méndez Juanito Méndez Juanito Méndez se lo lleva Jorguito Ramírez Kevin Jiménez ya se escapó papá Kevin Jiménez ya se escapó con José Luis Reyes mantilla ya llegó Andy 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 portillo papá aquí está nuestro amigo Jacobo Guali mantillita nuestro amigo Leonardo Coles del Aguavay agua 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 saludos desde San Bartolo de Berrios de Berrios Guanajuato saludos primazo se quedó José Manuel Arellanes ni uno del Dicafria mi niño ah no si Steven Cuestas ahí va Cuestas va Cuestas va Cuestas se quedó Rodas se quedó los este como se llama los de León Guanajuato dicen nomás que no vayan a los pulques y ahí al mentado gato jajaja ya no puedes decir gato negro ya no hoy se dice ay si ay no miau 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 ay si no está Carlitos Morales no el sonris no hoy no vino ahí tenemos al Chicale Chicale el dios del amor ahí tenemos a Steven Cuestas Chicale y el dios del amor chica chica chicalito salta Jacobo salta Jacobo 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 Wely papá salta el amigo Jacobo Wely mi niño que chulada se ve esto eh que chulada se ve esto pero nomás llegó turismo mira y luego luego le están poniendo chachagua eh por ahí pregunten cuantas vueltas porque yo hasta ya me mareé yo ya me mareé mi niño mira nomás mira nomás Steven Cuesta ah le cambiaron la bici de Lupillo eh si no Steven Cuestas le cambió la bici de Lupillo al revés Lupillo le dio la bici de 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 al Steven Cuestas papá mira nomás uno di cabrién el único el único ya nomás ahí tenemos nuestro amigo Arturo García todavía cuidadito cuidadito déjalos que se vayan bien duro ay 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 aquí va el show eh aquí va el chavo chachaguao eh con eso les digo todo vean nomás con esto le digo todo mi niño nos vemos mañana eh la clásica papá y a las seis de la tarde estaremos en un evento no nos esperamos a la premiación eh quiero que sepan la neta perdónenos la vida pero no nos esperamos porque nos vamos ay 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 voy con mantilla ay papán que de Celaya saludo para Manuel Mazanaya saludos hermano ahí tenemos el chical el dios del amor explosivo explosivo y vas a ver cómo va a saltar está tan loco chical el dios del amor que ahorita va a saltar eh primazo primazo mira nomás que te dije que te dije mi niño ya salto salta 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 el amigo chical el dios del amor y atrasito se tiene que llevar a Jorjito Ramírez Jorge Ramírez no tiene que dejar a soltar ninguno eh no pues no tengo ni idea donde damos vueltas yo nomás es que voy grabando ahí tenemos nuestro amigo Steven Cuesta 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 le cuesta le cuesta pero ahí va todavía mira nomás Chuchito Morales peleando por el quinto lugar también eh ahí lo tenemos nuestro amigo Steven Cuestas quiere agua quiere agua Steven Cuesta por ahí el liud el liud del dicabrién quiere agua Steven Cuestas ya le van a dar ya le van a dar Steven Cuestas ahí lo tenemos ahí lo tenemos que bonito es lo bonito papá ya dejen a dormir a Gino Forti Gino Argentino Gino un loco chonzón ya despiértate Gino ahí lo tenemos ahí lo tenemos estos grandes caballones ya se escaparon los otros eh ya se escaparon mi niño cuesta cuesta ahí lo tenemos ahí lo tenemos mi amigo Steven Cuesta rubio dos 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 órale nos faltan dos vueltas mi niño dos vueltas y se acaba el show dos vueltas mi niño dos vueltas mi niño entonces en la otra ya que los encuentremos ya nos vamos con los fugados ¿verdad? bueno ya está nos faltan dos vueltas mi niño dos vueltas y quién será el campeón Kevin o Mantilla Kevin o Mantilla híjole híjole papá angla va a estar bueno va a estar bueno aquí tenemos ya lo más saludo dice para para el que lleva el traje de Israel ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el traje de Israel? dime cómo se llama nos están castigando con agua no le dan agua agua para su camino déjale agua ya llegó nuestro amigo José Manuel Arellanes Carlitos Villaverde quién va a fugado va a fugado Kevin Jiménez va a fugado este nuestro amigo José Luis Reyes Mantilla va a fugado eh Adán Actual y eh y Miguelito Sendales cuatro fugados eh cuatro fugados papá y aquí este pelotón van a pelear por el quinto lugar este pelotón va a pelear por el quinto lugar mi niño así es que en la otra vuelta nos vamos con los fugados eh hoy el quien gane le vamos a poner la foto de perfil en la página play tour is loco ese es el regalo que les va a dar sus cinco minutos de fama para el quien gane de la carrera hoy le vamos a dar la foto de perfil no más por un día porque mañana mañana la otra gran carrera ciclista el quien gane la ponemos de perfil ese es el regalo que les va a dar play tour is loco ciento quince mil seguidores lo van a ver se van a enterar y va a ser uno de los más famosos primas de verdad muchísimas gracias ay 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 mi krilly póngase chingón póngase chingón mi krilly póngase el fierro por la 300 vamos a llegar con chucky eh cuidado con el abasto nos va a abastecer eh ahorita lo burlamos a chucky que nos traiga una torta de cueros vale dile dile este dile tiros quiere una torta de cueros a ver cómo le consigues jajaja tírala 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 vámonos hierro ya llevamos ya llevamos la rehidratación dos vueltas dos vueltas mi niño dos vueltas y sabremos quien será el campeón ahorita ya en la otra vuelta nos vamos con el primero ahorita ya en la otra vuelta nos vamos con los fugados puedes meterlo ahí no ahorita nos das llévalo ahorita ahí bebemos nos paramos tantito que chulada de carreras estamos viendo el día de hoy papá y aquí andamos con toda la actitud del mundo apoyando apoyando estos grandes chingones estos grandes caballones mi niño salta 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 de los peligrosos salta Jacobo todo se lo tiene que chingar a nuestro amigo Jorguito Ramírez todos los latigazos latigazos tiene que soportar ahí tenemos estos caballones ahí tenemos a Chicale el dios del amor Chicale el dios del amor ahí tenemos nuestro amigo ya despierta huevón saludito ahí tenemos a Chicale Chicale el dios del amor Jesús Morales Chuchito Morales ya no más Chuchito Morales cuidadito cuidadito Chuchito cuidadito papá aquí tenemos nuestro amigo Leo Leo Leonardo Colexinto como está Bernardo pues se rompió la clavícula está raspado está raspado y se rompió la clavícula mi niño pero es parte del show ni modos ya empiezan a jalar empiezan a jalar mi niño empiezan a jalar con Toño Pepita y Flor manda saluditos dice para Claudio desde Brasil órale Claudio Claudio el gallo Claudio lo dice vete chamaco vamos Steven cuesta Steven cuesta 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 ahí tenemos a Chuchito Morales Chuchito Morales David Alejandro primazo ánimo fierro por la 300 yo aquí estoy saludos para mi amiga Rosy Larios para mi amigo David Méndez Suáger Rino ahí tenemos a José Manuel Arellanes 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 yo voy en busca del quinto lugar mi niño lo vi lo vi lo vi lo vi lo vi dice vamos mi amigo BJ con el número que saluditos 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 y aquí estamos con toda la actitud del mundo mi niño ahí tenemos nuestro amigo Chical Chical el dios del amor Chicalito con el número 68 Juanito Méndez aquí tenemos a Juanito Méndez puros peligrosos puro cuachayocla papá salto del equipo agrícola salto del equipo agrícola nuestro amigo mantillita Brian Brian a traerlo porque este es un peligroso todos contra Jorjito Ramírez todos contra Jorjito Ramírez papá todos contra Jorjito Ramírez mi niño mira nomás mira nomás mi niño atrasito atrasito ya nomás salta Jesús encarnación encarnación dice que hacemos que show como quieras tuya mía te la presto donde anda dice donde anda Rosita está en la cámara de recuperación al ratito vamos a grabar en una fiesta a las 6 así es que yo ya no grabo la premiación mi niño perdóname la vida pero tenemos trabajo hoy nomás llego como me visto me baño me arreglo me peino y pélate carnal ya nomás ya nomás saludos primo es estoño pepita y flor mira como está ahí está chuchito 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 saludos chuchito 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 morales dice yo le voy a dar con toño pepita y flor quiero mandar un saludo pero pedaleando quiero mandar un saludo pero dándole con toño quiero mandar un saludo para estos caballones mi niño a nomás como sube recordando sus viejos tiempos sube como un demonio sube como un demonio nuestro amigo chuchito morales aguabay dice que que yo te sigo chuchito no por ahí no por ahí traes más poder otros cinco minutos de poder papá ahí tenemos a nuestro amigo juanito méndez ahí lo tenemos juanito méndez se lleva ruedita nuestro amigo jorjito ramírez jorjito ramírez primazo ay 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 saluditos saluditos ya lo vi dice ya lo vi saludos roger ahí lo tenemos mantillita bryan 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 a traelo a nomás lo van acelerando a jorjito ramírez jorjito ramírez lo van acelerando saluditos para todos ustedes hermanos aquí va el chavo aquí va el chachavo mi niño aquí va el show aquí va el chachavo saluditos dice chuchito morales ahí lo tenemos generito flores generito flores generito generito también quiere poner ritmo quiere poner soltura chachavo aguabay saluditos a los amigos del aguabay allá de río valiente aguabay ahí tenemos a steven cuestas atrás de nuestro amigo juanito juanito méndez ya no más como baja como baja como baja steven cuesta papá jose manuel arellanes jose manuel arellanes del dicabrián ya no más viven dos están sobreviviendo dos a ver a ver amigo roger por a ver si puedes quitar el el de enfrente porque ya no puedo leer comentarios mi niño roger 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 quita el comentario fijo por favor porque ya no puedo ver los demás mi niño borren el comentario donde dice yo ya lo vi saludo roger desde huiscoloc la puebla ahí estamos ahí tenemos a nuestro amigo no es nada más como pedalea como pedalea es un chingón de chingones como pedalea jesús encarnación es un planeador gordito pero como planea papá ahí lo tenemos arredita jorjito ramírez jorjito ramírez vean nada más como va revolucionando 1.48.17 papá que chulada que chulada de carrera están mirando todos ustedes ahí tenemos nuestro amigo leo 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 jorjito ramírez dice yo voy contigo yo voy por el papá vean nada más genarito flores genaro flores nuestro amigo brian 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 mantilla este morrito vean nada más chiquitito pero le da bien duro saludito santa clarita la bella agro mx jorjito ramírez peligroso de la 93 digo de las pinturas g3 nuestro amigo leonardo colex cinto vean nada más pura escampanolo pura más escampanolo papá le están llamando por la radio le están llamando por la radio le llaman por la radio nuestro amigo genarito flores chulada my friend ahí tenemos otros cuatro caballones otros cuatro caballones papá chulada chulada mi niño salta leo 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 vean nada más como le apachurra como le da la aceleración como le da la aceleración mi amigo leo 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 del puro pinturas g3 saludo para el patrocinador parece que es de allá de petlalcingo vean nada más se lleva ruedita jorjito ramírez jorjito ramírez se lleva rueda nuestro amigo leo leo vean nada más va en posición aerodinámica posición chingona mi niño que chingón llevan radio verdad llevan radio para que vayan ahí comentándose todo felicidades carnal ese es el capo de capos un saludo para mi amigo bernardo colextepox ojalá primeramente dios todo tiene que salir bien todo tiene que salir bien primeramente dios ahí tenemos uno del aguabay uno del aguabay se pegó nuestro amigo del aguabay con todos ustedes a ver vamos a ver aquí van los escapados va Kevin vámonos con Kevin vámonos con Kevin tantito vámonos véngase vámonos con el primer lugar vámonos con el primer lugar mi niño Kevin 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 ahí te ves mi niño a ruedito va José Luis Reyes Mantilla José Luis Reyes Mantilla papá ya nos vamos con el primer lugar mi niño porque si no luego ya no los alcanzamos ahí tenemos un mano a mano va a estar chingón este cierre va a estar de pocas pulgas de poca jota tíralo más tíralo más ahí lo tenemos nuestro amigo Kevin cuando se le va a escapar a Reyes Mantilla este es un planeador este hace 4 o 5 años era el más chingón de los planeadores se los digo de corazón yo lo he visto correr desde cuando él andaba corriendo ya jovencito después se fue al norte a los United States de Norteamérica papá y hoy mira nomás que chulada que chulada les estamos llevando para todos ustedes la pura crema y nata wow era lo más los dos fugaditos nuestro amigo Kevin atrásito viene Miguel Sendales y Adan actual pero por lo mientras estos son los fugados ¿cómo estamos? mi hermano no lo más ahí está José Luis Reyes Mantilla José Luis Reyes Mantilla rehidratándose carburándose mi niño ahí tenemos nuestro amigo Kevin Kevin que bien te ves papá mira nomás un mano a mano planeadores 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 nuestro amigo José Luis Reyes Mantilla papá la neta del planeta hace 5 años era un sprint en un cerrador un chingón de chingones la neta del planeta se los digo de corazón 500 500 hay que compartir mi niño ahí está Andy Portillo Andy Portillo abasteciendo papá Andy Portillo abasteciendo papá Andy Portillo abasteciendo nuestro amigo José Luis Reyes Mantilla tira nomás tira nomás y hay que compartirle mi niño cierren las puertas señores vamos a darle con Toño Pepita y Flor tenemos estos dos grandes caballones con el número 80 del equipo Agro MX nuestro amigo Kevin Jiménez con el número 69 directamente desde Biciparte Saucle nuestro amigo el chingón de chingones José Luis Reyes Mantilla quien será el campeón hagan sus apuestas señores y aquí tenemos a estos dos grandes caballones papá aquí tenemos a estos dos chingones mi niño ¿eh? lo he dicho para cerrarle y ganarle a Mantilla necesita sendales para ganarle y cerrar necesitan a sendales Kevin no puede mi niño ya le dieron instrucciones Kevin no puede la neta del planeta así es que Mantilla el único que le puede competir y cerrar es Miguelito sendales ya no va a jalar ya no va a jalar ya no va a jalar nuestro amigo Kevin Kevin ya no va a jalar porque tiene que esperar al capo de capos al chingón de chingones cerrador nuestro amigo Miguelito sendales él es el que le puede dar la pelea él es el que les puede dar la pelea primazo él es el que les puede dar la pelea nada más así es que hay un camarada que digo que cinco mil le daba si ganaba ojalá y sea cierto ojalá y si no no pasa nada y ahí lo tenemos José Luis Reyes Mantilla Kevin Jiménez volteando volteando si viene su compañero de equipo Kevin Jiménez volteando si viene su compañero de equipo papá y ahí lo tenemos muchísimas gracias a mi amigo ya lo quiso jalar ya lo quiso jalar papá díelo nomás díelo nomás no falta otra díelo nomás el cierre el cierre va a estar peligroso Mantilla está reforzando Mantilla se está rehidratando papá Mantilla Mantilla es el peligroso díelo nomás díelo nomás díelo nomás le va a saltar de atrás le va a saltar de atrás papá le va a saltar de atrás díelo nomás qué chulada qué chulada de ambiente díelo nomás Kevin 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 qué bien te ves mi niño le va a saltar de atrás se lo comieron se lo van a comer con todo y pelos mi niño ay 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 mira nomás se va a encarrerar se va a encarrerar se va a encarrerar le va a saltar le va a saltar le va a saltar le va a saltar salta 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 ay 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 dios mío dios mío dios mío dios mío el amigo Kevin le está sumiendo el acelerador le está soltando le salta le salta le salta por el lado derecho mantilla 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 se los dije mi niño mantilla es el campeón mantilla es el chingón mantilla 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 un veterano de guerra un chingón de chingones se los dije fue un cerrador planeador un chingón de chingones mi niño José Luis Reyes mantilla es el campeón ay 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 Miguelito Sendales Miguel Sendales Miguelito Sendales Sendales ese es doño ahí está mi niño mantilla José Luis Reyes mantilla José Luis Reyes mantilla es el campeón se lo comió se lo comió mi niño es mejor cerrador es mejor planeador papá felicidades mantilla hay que pagarle los cinco mil ahí está ahora la actual ahora la actual pinturas G3 de los peligrosos viene viene cerrando Aguavay viene cerrando Aguavay Jorjito Ramírez viene Jorge Ramírez Aguavay mi niño viene Contoño me pita y flor viene 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 Jorjito 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 viene cerrando Contoño Brian 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 Jorjito Ramírez les peinó su rayita y medio Aguavay a su máquina Maybrain pidele G3 mantilla para mí no creo que me lo regale primazo primazo pinche chulada de cierre Jorjito Ramírez quinto lugar Brian Mantilla se lleva sexto lugar viene otro grupo viene Chicale 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 el dios del amor viene cerrando Contoño Pepito y flor viene cerrando Leo 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 viene Steven 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 Cuesta 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 Chicale Steven Cuesta Chicale ahí tenemos Jacobo ay 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 chuchito Morales chuchito Morales lo peinaron mi niño a su máquina saludos borrito a su máquina Maybrain chulada chulada mi niño bueno qué cierre dio nuestro amigo José Luis Reyes Mantilla ya está mi niño gracias gracias así es que saluditos hermano Steven Cuesta se rió con Toño Pepita y flor así es que José Luis Reyes Mantilla ahí viene Chical el Dios del amor saluditos hermano chical el Dios del amor ay 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 chiquito Steven Cuesta Jacobo Güeli Genarito Flores Juanito Méndez puro caballo mi niño y nos vemos mañana en la clásica primeramente Dios Santiago Cuachayoc la Cholula ahí tenemos estos caballones sácalen la foto sácalen la foto los caballones saludos primazo felicidades también ustedes felicidades mi niño y ahí estamos ahí tenemos nuestro amigo Jesús Encarnación Adán Actual saludos hermanos saludos mira nomás Adán Actual el dueño del gato negro saludos primazo ay 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 quien ganó primazo José Luis Reyes mantilla préstame mi gorra préstame mi gorra préstame mi gorra porque ya me estoy calentando con el casco por ahí si pueden abrir paso porque vieron los demás vienen los demás así es que gracias si pueden abrir paso vienen los demás ya está ya está ya está mi niño ya está entonces campeón campeón aquí en Chalchicomula de Sesma Ciudad Cerdán México Distrito Federal Planeta Tierra nuestro amigo José Luis Reyes Mantilla me voy a rehidratar mi niño gracias Chucho Morales su máquina me lo voy a chingar todo no así tenía yo sé mi niño qué chulada mi niño qué chulada Playtour is loco pon el show Playtour is loco pon el chachaguau bendiciones para todos mis caballones y nos vemos mañana San Diego Cuachayocla Cholula la clásica allá estaremos te falta una vuelta jovenazo te falta una vuelta ay 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 el amigo Chucky grabó te digo somos un gran equipo mi niño somos un gran equipo y aquí estamos con toda la actitud entrevístalo al capo ahorita vamos a ver no te ve mentira por ahí dónde ya se fue para allá aguanten ahorita ya vamos a entrevistar a Mantilla ya estará en el puesto no por ahí de los que fueron transmitiendo queremos la lista de la categoría expertos por favor los que fueron transmitiendo el evento tienen la lista de la categoría de la elite que la pasan a dejar a la mesa de registro por favor ya me rehidrate no vamos a ver a Mantilla vente Chucky vamos a ver a Mantilla vamos a ver a José Luis Reyes Mantilla el capo de capos el chingón de chingones un veterano de guerra que les dio cátedra a todos mi niño felicidades piscipartes Aucle felicidades venganse mi niño no aquí estamos ay 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 los demás competidores por hoy a todos la rehidratación la rehidratación Cristian Jimenez es lo bueno es lo bueno una una para la sed para la cosquería ya está a ver síganle síganle con gusto con gusto salud a ver mira nomás mira nomás ya se chido esto es lo mejor trae carne cebada pescado ya viene bien preparado si o no lo mejorcito mi niño gracias primazo felicidades a su mamá te la venía rajando ahí primazo vienen cerrando los demás competidores con toda la actitud ya está mi niño ya está así es que vienen cerrando los demás competidores de la categoría libre vienen cerrando los demás competidores de la categoría libre mira nomás mira nomás ahí viene vienen la categoría libre el cerón el número 75 61 59 ahí está nuestro amigo llegó 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 nuestro amigo Arturo García del 25 para atrás qué chulada qué chulada de chulada ahí va Brian a notar una Brian en los locales en los locales ay 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 ya entró el primero que fue Chucho y el segundo que es Brian en los locales wow ay 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 ya nomás ya está el solovino ya llegó eh también el solovino vino a ver la carrera ¿verdad primazo? wow ay joder un vive 100 órale mi niño gracias carnal gracias primazo gracias que Dios te bendiga que Dios te bendiga me acaban de regalar un vive 100 vive y el original no pues ya está mi niño y aquí estamos con toda la actitud del mundo al millón y medio ahí viene ruedas 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 vamos a ver tu ruedas ya no quiso venir ahora que mi ruedas que pasión no ponche y ya ponchaste si ponche me empezaron otra bicicleta y venía con poquita relación y ya no pude entrar ya ya para mañana mañana cuacha ojalá mañana me vaya bien entonces pues ya no force mucho el del que manejo la puerta para mañana a ver como me siento que mañana va a estar más aquí estamos ¿cuántos kilómetros mañana no sabes? pero unos 100 son seguros 80 100 seguro seguro mañana es planito igual que hoy y estuve cerquita de entrar pero pues la relación no me sirve pues vieron que me quede y arrancaron más aprovechado de tu nobleza ya está mi niño mando un saludo para Colombia solo para mi mamá y para que siempre siempre me vea ahí varias veces ya lo he escuchado que me manda saludos si escúchalo para mi mamá para mi tía para mi familia en general ya está ya está mi niño nos vemos mañana nos vemos mañana San Diego Cuachayocla Cholula la clásica la chingona de chingones mi niño ahí estamos ay el nombre del cielo ojalá haya una para nosotros vamos a abrir el chingón de chingones ahí viene el chingón de chingones la gente lo quiere ver primazo mira este vive 100 me lo regalaron y yo te lo regalo ya está porque ganaste chulada primazo así es faltaban como 3 kilómetros y yo dije mantilla gana eres cerrador planeador recuerdo hace 5 años hacia atrás un capo de capos un chingón de chingones mi niño si ya perdimos más que nada la confianza esa confianza se la he dado al equipo pero pues luego no no sé qué les pasa les ganan y pues me tengo que enojar con ellos eso eso sí dile la verdad si no pueden ganar pues que me digan y ya para que yo 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 les he dado esa confianza ya hay años pero no sé qué ha pasado y otra vez pues a comenzar ya vamos poquito a poquito de salida pero pues no no nos vencemos eso estoy aquí estamos ¿quieres darle gracias a los patrocinadores? pues sí claro más que nada tenemos nuevos patrocinadores de Estados Unidos unos tal Chavo Rucos que es un patrocinador y nos mandaron unos cascos para todo el equipo y más que nada también nos mandó unas gafas de hace dos años y nos ha estado regalando los guantes de la marca Ople y nos han estado patrocinando con lentes ahí bien contentos tenemos muchos patrocinadores también de San Martín este la marca de montaña y este más que nada de Providencia que apenas conocí la dueña y nos va a brindar un buen apoyo para el equipo para unos de estos días haremos estrenando otra vez y mucho apoyo que nos brindan ahorita con la este patrocinadora Claudia que igual dijo si gana el equipo Acle premio para todos miren más que nada pues yo soy de años que el apoyo y lo que me brindan de corazón hasta gano me echo más ganas estoy acostumbrado a estrenar cada rato y a traerlo mejor eso de años y ahí vamos felicidades Mantilla gracias que deciste bendiga nos vemos mañana en la clásica Santiago Pachayocla dijo alguien que lo regañe Mantilla que lo regañe es mejor maestro no es mejor no digo el maestro le está diciendo felicidades encarnación dite show mi amigo Andy bendiciones eres un chingón la neta te gusta te divierte amas el ciclismo el ciclismo lo llevas en la sangre felicidades gracias chicale manda un saludo chicale la gente te quiere ver saludos a toda la gente hay los aproximadores a los que le hemos 60 pesos de california saludos a la señora claudia que nos apoya personalmente al equipo y bueno a todo a todo uno de ellos a Luis Herrera ya lo personal a Luis Herrera y este Miguel Arismeldi ahí un saludo también a Alfonso Gutiérrez y este a Víctor Ávila Valdes que ya también le perdí un poquito ahí de la pista pero les agradezco mucho por hacer el apoyo saludos y bendiciones donde quiera existen muchas gracias por el apoyo ya está primazo vas para arriba ánimo ánimo échale con todos los kilos poco a poco exacto ¿cuántos años tienes hermano? 7 ya está felicidades me preguntan de Gonzalo Rangel que pasión de Cristo este él anda en la Vuelta a Chiriquí en Panamá está representando al equipo HIF de Colombia este si gustan seguir las transmisiones él él le está seguido por duro al pedal así en en Facebook lo pueden encontrar ahí está transmitida la Vuelta a Chiriquí wow no sabía bueno primazo también estamos estrenando uniforme no 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 lo habíamos presentado porque se tiene que presentar de manera adecuada y pues hoy hoy es el día precisamente con la victoria de Mantilla es una persona que que representa mucho trabajo nos enorgullece que hoy esté ganando y bueno esta es la presentación del nuevo uniforme mira nomás se incluyen nuevos patrocinadores como la señora Claudia Torres de Roat Cycling es una tienda física que está en San Martín ellos sobre todo proveen la marca Cannondale y alguna que otra marca de montaña está muy surtida para toda la gente que le gusta el ciclomontañismo puede visitar de Roat Cycling también se agrega Bon San bueno los antiguos los que están de siempre Agricor se agrega también Licha Licha es nuevo está Chamorro Soto está Providencia aquí corteate para que lo veamos está bolsas sí bolsas este y SLG Bikers de ¿cómo se llama? San Matías de Tlanalapa de Tlanalapa de Tlanalapa ya está bueno muchas gracias a toda esa gente que nos está apoyando que está cayendo a nosotros y bueno ahorita se está viendo el resultado con la victoria de José Luis Reyes Mantilla ya está mi niño y ese traje lo vendes sí tenemos disponibles pero ese es chamarra ¿no? esta chamarra es térmica esta chamarra vale vale 800 pesos de muy buena calidad sí nuestro fabricante es Michelle Sportwear que también está representado sí está representada la marca también tenemos contamos con chaletos y el uniforme completo lo tenemos desde la talla 14 hasta la talla extra grande para para todas las edades sí ya está ahí está irán nada más irán no más salud para Gonzalito Rangel saluditos hermano muchas felicidades andas fuera representando a nuestro bello México lindo y querido este es el traje de Superman guau mira no más para acá han vestido como los campeones como los chingones mi niño ¿eh? ya volé mi niño así es que la doña ¿cómo se llama? Claudia ella está viendo la transmisión ahorita está viendo la transmisión ahí está que cuando gusten y manden ahí está el traje de Superman mi niño disponible en tallas desde la talla 12 hasta la XL ya lo digo mi niño desde la talla 12 hasta la XL dice mi amiga Torres dice don Genaro dígale a Lefren chicale que ya no agarre la borrachera no te conocen no lo caluñen se van a hogar chicale no pasa nada así es que pues de todo corazón gracias felicidades a todo el equipo gracias y estamos no sé si quieren les tome una foto ahorita luego si voy a llamar al Chucky para que les tome una foto dale a todo el equipazo así es que saluditos primo aquí está Chucky sácalese una foto vengase por acá de una vez de una vez mi niño de una vez papá mira nomás fórmese fórmese no le vamos a preguntar a doña Claudia si nos quiere patrocinar una chamarra que una vez me la pongo eh ya vale ya vale doña Claudia no sea que le hable la virgen no sea que le hable doña Claudia dispárame una chamarra 800 pesos y me la pongo chingado y una semana una semana mi niño doña si doña Claudia ahí está ahí está ahí está los campeones los chingones listo carnal gracias mantilla eh yo dije que el quien ganara hoy vamos a ponerte en la página playtourisloco bueno si nos das permiso en la foto oficial de la página si si nos das permiso sin problema ya está primazo pues gracias mantilla que Diosito me los bendiga ya está puro playtourisloco puro bici parte saugle papá así es que aquí estamos con toda la actitud del mundo entonces así quedamos Torres Don Genaro saludos que precios tiene el traje dice ah no ya ni me dijo 800 pero pues aquí estamos así es que doña Claudia ya no me quiso disparar mi traje pero no se preocupe en la otra primeramente nos vemos mañana en la clásica clásica San Diego Huachayocla Cholula cuídense mucho que Dios me los bendiga hoy mañana y siempre y ánimo ánimo para todos ustedes este es playtourisloco desde la torre de control ya lo vimos Chuy González Vélez saludos primo como les fue el equipo agro mx sacó primer lugar mantilla segundo lugar Kevin tercer lugar Miguel Sendales cuarto lugar Adam actual y ahí pues ya no me acuerdo pero llegaron segundo y tercero el equipo agro mx a los primazos nos vemos luego nos vemos luego que me mande un saludo un mollo 5 de los parras Andy saluditos luego nos vemos hasta la vista mis turis loco Dios me los bendiga hoy mañana y siempre gracias gracias mi amigo Luis Herrera por atrocinarme nos vemos luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver